Diabetes es un tema que generalmente se habla mucho, pero en el que siempre quedan dudas. La diabetes en sí, si bien la podemos asociar a una enfermedad metabólica, está muy relacionada con todo el riesgo cardiovascular. Y en realidad, de por sí, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular. El factor de riesgo es algo que ya nos predispone a poder tener algún evento o alguna enfermedad. Y la diabetes por sí sola, solo por el hecho de ser diabético, la persona tiene un riesgo un poquito más aumentado que la población general de tener eventos cardiovasculares como infartos o anginas de pecho y enfermedades también cerebrales como el ACV dentro de las más destacadas. Es importante destacar esto porque uno habla de diabetes y piensa me tengo que cuidar en las comidas y no tengo que comer azúcar. Y tal vez es mucho más general y no solamente tiene que ver con esto que acabamos de mencionar. Así es. Cuando uno detecta diabetes, hace el diagnóstico de diabetes, primero tenemos que aclarar que es una enfermedad crónica, que no es que es una enfermedad aguda que se cura. Es una enfermedad crónica, persistente, pero si bien no es curable, es tratable. Y dentro de ese tratamiento incluye las medidas no farmacológicas, que son las más importantes, como la alimentación saludable y consciente, la actividad física y los controles médicos, y medicación que utilizamos justamente para evitar el daño en lo que llamamos órganos blancos. Es decir, cuando la diabetes, esa glucemia está muy elevada en sangre y no está compensada o controlada, puede hacer daño importante a nivel del corazón, del cerebro, de los ojos, de la circulación. Por eso decimos que hay que cuidar mucho los pies, las arterias. Entonces, tenemos que cuidar no solamente el hecho de que no comer azúcar para que la glucemia no esté alta, sino cuidar todos los otros factores. Y además tenemos objetivos cuando hacemos diagnóstico de diabetes. Uno de ellos es controlar el colesterol, otro es evitar el tabaquismo, otro de ellos es mantener las glucemias estables, evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo. Con todas estas aristas, uno logra compensar la enfermedad y evitar este daño a órganos blancos, que le llamamos, obviamente que termina siendo muy perjudicial para la salud y aumentan no solo la morbilidad, sino también la mortalidad. Las personas que padecen esta enfermedad, que son diagnosticadas, no solo tienen que hacer su control con el médico que la siga, sino también con otros médicos que atiendan, por ejemplo, cardiólogos, neurólogos. Sí, exactamente. Por eso, en estos objetivos que tenemos, diabetes es un tema muy estudiado, que está en constante avance, tanto de tratamiento como de estudios, de seguimiento. Se hacen interconsultas correspondientes en tiempos determinados para justamente controlar que no haya daño. Con el oftalmólogo, es uno de esos médicos, con el cardiólogo. Los podólogos son muy importantes porque, obviamente, el tratamiento de la uña del paciente diabético es importante porque hay un desequilibrio y un retraso en la cicatrización. Por eso hay que ser muy cauteloso para no romper la barrera de la piel y evitar después los famosos pies diabéticos. Entonces, son muchos los especialistas y nunca lo hace el clínico, el generalista o el diabetólogo mismo en sí, sino que lo hace un equipo interdisciplinario que hacen a que la persona pueda tener una vida sana con diabetes, digo yo. El paciente puede ser sano con diabetes, no es un paciente que eternamente va a ser enfermo. Si la persona se cuida, tiene las condiciones necesarias para poder llevar adelante una alimentación saludable, una actividad física saludable y los controles correspondientes, y toma su medicación como corresponde, esa persona puede desarrollar una vida totalmente normal. En cuanto al diagnóstico, ¿es hereditaria? Y por otro lado, ¿se diagnostica solo a través de análisis? Recordemos que hay dos tipos de diabetes a grandes rasgos, hay más tipos de diabetes, pero las más conocidas son la diabetes tipo 1, que es la que depende de insulina generalmente del paciente, y la diabetes tipo 2, que es más metabólica. En esa hay condicionantes familiares, que como yo siempre les digo, la herencia no la podemos cambiar, venimos con esa genética y no la podemos cambiar. Pero todo lo que hace a los factores modificables, modificables, como la alimentación, la actividad física, el tipo de vida que llevamos, eso es modificable y tenemos que controlarlo. En ese camino tratamos de insistirle a los pacientes en la prevención de diabetes para que no terminen desarrollando la enfermedad. Por último, en cuanto a esta temática, como profesional de la salud, ¿nota que hay un incremento en cuanto al diagnóstico de este tipo de patologías? Sí, lo noto personalmente, tanto en el consultorio privado como en el sector público, pero también celebro que la gente se acerque a consultar. Entonces, todos los años las personas deben hacerse su control anual, independientemente de sus características, de que se sientan sanos o no, porque hay que recordar que tanto la diabetes como la hipertensión arterial, por ejemplo, que son enfermedades muy importantes, son silenciosas. Entonces, uno puede tener 400 de glucemia y no darse cuenta, o puede tener 170 de presión arterial sistólica y no darse cuenta. Entonces, no es una condición sentirse mal para consultar al médico. Los controles deben hacerse una vez al año, se deben pedir los controles, los famosos chequeos generales correspondientes y de esa manera podemos determinar si hay o no diabetes. También recordar que el aumento en la frecuencia de la diuresis, es decir, en la orina, la pérdida de peso sin explicación, la polifagia, que es la necesidad de comer todo el tiempo, o las infecciones respiratorias, o las infecciones micóticas de repetición, que son por hongos, obviamente tienen que hacer a consultar a la persona, porque también son signos de alarma para estudiar estas enfermedades, sobre todo la diabetes. Pero el consejo general es que realicen la consulta médica una vez al año o siempre que haya una duda. Para eso estamos los profesionales de salud, para sacarle las dudas a los pacientes y no solamente para atender enfermedades agudas.